ganando la guerra civil española es un proceso muy largo dura tres años la guerra civil española dura de 1936 al 39 en el 39 los comunistas rusos se retiran de la guerra civil porque habían hecho un pacto con hitler por otro lado pero bueno y los nazis y los italianos siguen como su ofensiva al final ganan la guerra y cuando ganan la guerra este personaje que les había comentado antes que se llama francisco franco bahamonde que simplemente se va a conocer como franco o francisco franco termina dirigiendo el ejército ganador y termina dirigiendo el gobierno primero la guerra estalló porque querían que regresara el rey pero cuando ellos ganan la guerra al final el rey no regresa lo que se instaura es un modelo fascista es un modelo corporativo y es una dictadura de corte militar dirigida por este señor que se llama franco y esa dictadura va a durar en españa 40 años hasta que a este señor se le ocurre morirse en esa dictadura pues imagínense ganan los nacionalistas entonces todos los republicanos que perdieron o los van a fusilar los van a matar o se van a tener que ir de españa se van a tener que ir exiliados y es aquí cuando hay un millón o casi un millón de exiliados así literalmente de españoles la mayoría se van a francia pero otros se van a otros muchos lados del mundo incluido méxico y es aquí en méxico cuando llegan los famosos niños de morelia en este entonces está gobernando lazaro cárdenas y recoge a muchísimos niños exiliados huérfanos de padres republicanos que murieron en la unión soviética van a recoger lo mismo y aquí en méxico vienen muchísima intelectualidad o sea se exilian muchísimos españoles pero ahora sí que los escritores que quedan los pintores los académicos que quedan vivos que se tienen que ir de españa tienen que exiliarse muchos vienen acá a méxico en méxico es donde los recogen y aquí en méxico es donde empieza como este como este cercamiento con españa muy fuerte por ejemplo el colegio de méxico actualmente que antes era la casa española en méxico se funda acá aquí también la centro cultural españa todo eso se funda de esos republicanos exiliados muchísima gente actualmente en méxico es descendiente de esos republicanos exiliados igual se van a todo el mundo se van a francia se van a todos lados en francia se van pero después de que cada guerra civil les estalla la segunda guerra mundial entonces también la sufren ahí y los que no se van de españa se quedan en españa a ser fusilados o se quedan a morirse en las cárceles franquistas como otro de los grandes poetas españoles que se llama miguel hernández que terminó muriéndose en una cárcel del franquismo por las condiciones tan horribles en las que estaba y ahí empieza toda esa toda esa dictadura que hay ahí esa dictadura va a durar les digo 40 años va a ser una dictadura de corte fascista está ya la segunda guerra mundial cuando la segunda guerra mundial acaba y derrotan al fascismo los pobres españoles se les hace otro crimen porque derrotan al fascismo empiezan a liberar a toda europa y los españoles se quedaron esperando a que los liberaran también del fascismo a españa no la liberan del fascismo a españa la dejan con franquismo no sólo la dejan sino que después de estos unidos les sirve españa porque es anticomunista y están en la guerra fría y empieza a poner bases de la otan en españa entonces franco se queda en españa cuando acaba cuando derrotan a hitler cuando derrotan a mussolini cuando liberan a toda europa después de la segunda guerra mundial españa y portugal se quedan siendo corporativos y fascistas europa empieza en los pirineos es lo que después se dice y esta dictadura de corte de corte fascista es la que se queda ahí ahí en españa entonces vamos nada más a un pequeño corte comercial a unos pequeños comerciales para hablar un poquito sobre lo que es esta dictadura de corte fascista católico monacal que hay en españa y pues obviamente cómo la vivimos nosotros como colectivo durante esa cosa que se llama el franquismo en españa y después cuando acabe esa dictadura qué es lo que pasa vamos a regresar en unos minutos y pues ahorita nos nos escuchamos escuchas pride radio visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de lo relacionado a la comunidad lgbtbtiq de méxico y del mundo visita www.prideradio.com.mx síguenos en twitter con arroba pride radio mx en facebook arroba pride radio méxico e instagram arroba pride radio mx nuestros mejores deseos para ti en estas fiestas pintamos tus oídos con todo el color pride radio la radio diversa pues seguimos en este segundo episodio de sociedad diversa hablando de la de la homosexualidad en españa bueno hablando casi casi que de la guerra civil española pero vamos a hablar ahora sobre lo que es el franquismo después de esta de esta pausa pues tenemos que empiece el franquismo en españa como una dictadura aquí les digo esto ya es otra cosa o sea es una dictadura de corte fascista pero aparte tiene todas esas ideas conservadoras de la españa antigua y esto significa que en españa durante los 40 años del franquismo o sea estamos hablando que acaba en 1939 y termina la dictadura en 1975 se prohíbe obviamente toda la opción a la república se prohíbe toda libertad se prohíbe si así quiere el rey o sea franco es el que ahí decide y manda y es un régimen en el que hay una se impone una moral católica una moral así monacal a todo el mundo nadie puede pensar las escuelas se convierten o sea la iglesia adquiere un poder impresionante en españa en el siglo 20 estamos hablando en los 50s 60s 40s del siglo 20 la iglesia tiene un poder impresionante todas las escuelas los o sea las primarias las secundarias son dirigidas por la iglesia es obligatorio que la gente sea católica o sea la gente casi casi que la fe de bautismo es el la elide el ide nacional la situación de las mujeres por ejemplo las mujeres en españa durante ese franquismo las mujeres no podían heredar no podían trabajar no podían o sea podían trabajar si el esposo les daba permiso y si no tenían esposo el papá les tenía que dar permiso o cualquier hombre de su familia daba igual pero las mujeres por sí mismas no podían hacer nada no podían heredar antes no podían siquiera manejar no podían salir de españa o sea las mujeres no podían viajar no podían tener pasaporte si el esposo no les firmaba que les daba permiso de salir del país la situación de las mujeres era completamente atrasadísima no tenía ningún derecho no tenía absolutamente nada el papel de las mujeres era criar a los hijos del futuro de esta españa gloriosa no y se daban hasta premios de quien era la que paría más hijos y se le daba un premio al año y cosas por el estilo no había o sea toda toda esta cuestión católica en todas las escuelas estaba había una cosita por ejemplo que se llama el libro de la familia que era donde nada más en cualquier hotel donde tú te fueras a quedar tenías que presentar ese libro y tenías que ser marido y mujer para poder pasar la noche en cualquier hotel o sea si tú llegabas un hombre y una mujer llegaban a un hotel y querían pasar la noche y no entregaban esa como esa cartilla de matrimonio en donde constaba que estaban casados por la ley de dios no los dejaban quedarse en un hotel tenían que dormir en la calle o a ver qué hacían no o sea todo era una institucionalidad así súper totalmente férrea atrasada le digo estamos hablando del siglo 20 en donde ya en los 50 en los 60 empieza la revolución sexual en eeuu en inglaterra empiezan los movimientos estudiantiles en méxico en argentina algunos en colombia empieza el mayo francés toda esa época que está pasando en el mundo todos esos cambios de la posguerra que pasan en el mundo españa no los pasa españa sigue siendo un país monacal conventual católico apostólico romano imperial super atrasado un país en donde cualquier disidencia es castigada con la cárcel o con la muerte no puede pasar absolutamente nada en españa se convierte en una dictadura horrible españa se convierte en el único fascismo que sobrevive a la segunda guerra mundial y que sobrevive hasta el final entonces ahí pues imagínense cómo estaba la situación de los homosexuales no estaba totalmente totalmente vedada totalmente prohibida había una ley durante el franquismo una ley que se aprobó que se llamaba de vagos y maleantes o una cosa parecida que era una ley en la que aplicaba a los maleantes y a los vagos o sea en españa decían que no había vagabundos porque los metían a la cárcel nada más por ser vagos pero en esa ley también metían a los homosexuales metían a los homosexuales y a los sodomitas y esa ley decía que pues a ellos los los tenían que o serán eran un peligro para la sociedad y para las buenas costumbres que eran ahora sí que como lo que hacía afeaban a la sociedad que la homosexualidad era una enfermedad horrible una epidemia aquí se está mezclando se siguen o sea se mezclan ya esta cuestión católica y moral con esta cuestión pseudo psiquiátrica y pseudo científica que mientras en el resto del mundo se estaba luchando por quitar a la homosexualidad como parte de enfermedades mentales en españa eso era ley y la ley esa decía que pues ellos necesitaban pues meterse a la cárcel y les podían dar multas o cadenas de hasta 30 años de cárcel en españa se hicieron bueno se hicieron cárceles que estaban totalmente llenas de presos políticos de republicanos de comunistas de feministas de cualquier persona que estuviera en contra de esta idea de de esta idea nacionalista dictatorial pero se hicieron cárceles especiales para meter a estos vagos maleantes y estos homosexuales estas cárceles eran especies de campos de concentración en donde los metían a hacer trabajos forzados a picar piedras de cal en donde no tenían decían que la gente entraba con 85 kilos de peso y salía con 17 kilos de peso había gente que se muría ahí o sea eran auténticos campos de concentración y estamos hablando no de los 30 o los 40 cuando los campos de concentración eran moda estamos hablando de los 50 y los 60 cuando eso ya en el resto de europa se había no nada más eliminado sino se había condenado por todos lados no había en otros lados o sea en los campos para homosexuales o sea tampoco era exclusivo a españa pero ahí digamos era como parte de será legal y era parte del régimen lo que estaba ahí a los homosexuales ahí los llevaban no obviamente no había ningún juicio para eso te arrestaban porque te veían medio a manera donde arrestaban y te metían ahí no y pues evidentemente también hay o sea hay gente que salió de ahí y que relata que había abusos sexuales que les pegaban unas madrizas todos los días había algunos a los que los metían en cárceles con con presos comunes pero igual los tenían aislados de toda la gente o sea de los presos comunes los tenían aislados en condiciones todavía peores que el resto de los de los reos porque era también esa esa establecer esa diferencia no o sea era una cosa totalmente espantosa ya en los 60 España España obviamente después de la guerra queda jodidísima o sea España si de por sí era pobre después de la guerra hay una hambruna y una escasez impresionante un atraso horrible la gente se muere de hambre en la posguerra en España los únicos que les dan como que les llevan alimentos son los argentinos que les llevan barcos con trigo porque de plano hay una hambruna o sea entra la hambruna literal en España España se empieza a recuperar hasta los 60 aparte porque en España habían hecho una cosa que se llamaba autarquía que era como que ellos con su economía eso no les sirvió para nada tuvieron que abrirse entonces en cuestiones económicas se empezaron a abrir y empezó a llegar turismo del resto de Europa España España en los 60 en la década de los 60 que era la década del guau entonces poco a poco empiezan a entrar en España como ciertas ideas de modernidad ciertas ideas como de apertura pero obviamente pues estamos hablando que todavía sigue el franquismo toda esta cuestión moralina después se dio a llamar la gente le llamó nacional catolicismo o sea así como esa forma de 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 enaltecer todos esos valores hay una represión totalmente brutal poco a poco empiezan como a meterse esas ideas en España pero pues la represión franquista la represión del franquismo sigue siendo brutal sigue siendo muy fuerte y esto sigue así sigue así sigue así sigue así o sea poco a poco se empiezan como a diluir las cosas pero todavía no no pasa del todo y esto sigue así hasta que Franco se muere Franco se muere en 1975 cuando Franco se muere el régimen el franquismo o sea así franquismo literalmente por él por franco era un régimen tan centralizado y tan dependiente de la autoridad del del señor este que pues ya nada más todo el mundo está esperando que se muriera para que las cosas pudieran como que cambiar en y ahí es claro que se muriera el regimen del franquismo o sea así o alimento del franquismo o sea así o alimento del franquismo o sea así que lo que más es bueno por lo que más te cubieras que hay un mismo que más te consiguiendo como que mal o alimento y tan